Muchos años no creer Que el caer es levantarse y derretarse Que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, todo adentro Afuera, afuera tú no existes, todo adentro Afuera, tenés balas del viento sin dudarlo Afuera, nadie se habla, solo adentro Si en los años uno está creyendo que puede rezar Y de repente, no te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y tener todo el poder Y de repente, continuará Afuera, afuera tú no existes, todo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, a ver, al viento sin dudarla Afuera, a ver, al viento sin dudarla Nadie se habla, solo adentro Afuera, a ver, a ver, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades a todo el equipo que trabaja en Telegir, todos, todos, camarógrafos, staff, productores, productores y a ti raza, que Dios te bendiga.